Música 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 ¡Uuuh! ¡Vamos acá! Es una peruana, con la piel cadera, con la piel cadera, piel de pícaro Daría las palmas, tu piel emoción, cuando se baila al golpe de un cajón Es una peruana, con la piel cadera, y tu discurso, tu piel cadera, marineras Es una peruana, con la piel cadera, y que vive el suelo que te dio Vive el suelo que te dio, vive el suelo que te dio Es una peruana, con la piel cadera, y tu discurso, tu piel cadera, y que vive el suelo que te dio Esa peruana, cuenta que usted vive el suelo que te dio Vive el suelo que te dio, vive el suelo que te dio Nacer